Los pobladores de la urbanización Fonavi, ubicado en la parte alta del distrito de Morales, este fin de semana impidieron la realización de un evento musical benéfico a favor de la población de la localidad de Pampa Hermosa, Jurisdicción del Bajo Viabo, la misma que se iba a desarrollar en plena vía pública muy transitada, hecho que generó malestar en los vecinos quienes salieron de sus viviendas para solicitar al grupo musical el permiso otorgado por la autoridad municipal. Segundo Celestino Briones Vázquez, morador del sector, dijo que no les parece correcto que ante los constantes hechos delictivos y ante el cambio climático se esté queriendo realizar este tipo de actividades de tal índole sin el permiso correspondiente. Por su parte Roy Abanto Tapuchima, representante de la orquesta musical, señaló que dicha actividad tuvo la finalidad de recaudar fondos económicos y de prendas de vestir para la población de Pampa Hermosa que se vieron afectados por la naturaleza. Desmintió que se haya mostrado malcriado con el poblador de la urbanización al momento que ellos instalaban su repertorio. Dijo que los hechos se dieron de otra manera, donde ellos fueron menospreciados como persona por parte de Briones Vázquez. No porque sea el presidente de la asociación de Fonadi, sino porque no nos parece correcto de que a estas alturas en que vivimos asalto de mata por cuanto a la inseguridad, estamos sufriendo los embates climatológicos, estamos pasando unas razones que nadie nos da una satisfacción en cuanto a la política. Y estamos tratando en otro punto de sacar adelante nuestra urbanización y tenemos muchos, muchos, muchos todavía puntos en contra. Va a venir una supuesta, un supuesto grupo musical y se instala sin pedir permiso. Y unas profesoras que son fonavistas, señoras, madres de familia, de edad, que le solicitan por qué lo está haciendo de manera correcta, con mucho respeto. No le presentan ni un documento y le falta respeto diciendo que van a hacer una colecta y que van a llevar la plata. ¿A dónde? ¿Cuál ha tenido la finalidad de esta actividad, de esta orquesta? ¿Qué finalidad te ha tenido? Desde que me lo dice de boca no le puedo creer jamás. Yo como policía no le puedo creer nunca. ¿Qué es lo que le han manifestado? Que era para una colecta y llevar a los hermanos del viago. No estamos para chuparnos los dedos. Yo al menos con 40 años de servicio no me voy a chupar el dedo. Por eso le dije, dame una, un documento que te dé la prefectura, ¿sí? Para dar un bien a otro y la autorización de este evento de la municipalidad. El señor ha venido con una mala manera a menospreciarnos. ¿Qué les ha dicho? A insultarnos prácticamente, a humillarnos, cosas que yo jamás voy a permitir, amigo. Todos tenemos una misma sangre, nadie se maneja otro color de sangre. Y entonces el señor viene, muy prepotente, a decir que, utilizando palabras de grueso al alcance, ¿verdad? Entonces diciendo que, con qué derecho, que por acá, cosas que uno no va a permitir. Y él empezó a hablar, empezó a conversar, el señor sigue molesto, muy malcriado. Según él aduce que era comandante, general, no sé, pero creo que todos tenemos el mismo derecho de respetarnos, sin faltarnos a respetar nada. Entonces cuando el señor viene, muy prepotente, entonces se encuentran ahí a un costado sentado, ha empezado a insultar, a decir muchas cosas, de lo cual yo, mi persona, como parte de la orquesta, tengo que levantarme a decir, señor, ¿qué es lo que pasa? Y él ha dicho que nosotros sin autorización podemos hacer esto, que por acá, que por allá, a empezar a decirnos que si queremos hacer nuestra fiesta, vayan a esa barriada de satélite, creo que es satélite de esas barriadas que existen en la banda, ya que él es otro tipo de persona. Menospreciar el trabajo que iban a hacer. Exacto. Menospreciar el trabajo que nosotros hacemos y el trabajo, o sea, y a las personas. O sea, él no tiene otro color de sangre, todos somos adultos, todos somos de la misma color. Y él por más que plata que tenga, que por acá nadie puede decir que nosotros somos cholos, que nosotros somos pobres, que este por acá, que por allá, como el señor, o sea, se ha despreciado de todos nosotros. Amigo, ¿ustedes han tratado de sacar la energía eléctrica del pendido público? No, mentira, esa es una gran mentira del señor, ya, este, no queríamos sacar porque nosotros tenemos un motor, aquí mi compañero Magazine tiene su generador, andamos con su generador, y entonces estábamos parados de casualidad en ese poste que está en la luz, no queríamos sacar tampoco. Estábamos parados porque ya le hemos dejado para evitar problemas, para seguir evitando problemas, este, siga insultando el señor, nos hemos puesto un grupo ahí en el poste, este, pero el señor decía, decía que quieren sacar la luz, que por acá hay más de electroriente, electroriente ha venido, ha constatado que nosotros no queremos sacar luz, ha tomado foto, hemos conversado con nuestro amigo, nos ha consultado, nos dice, amigos, ¿ustedes van a sacar luz de ahí? No, para nada. ¿Qué tema de la venta de bebidas alcohólicas se iba a dar en esta actividad? Todo es mentira, no, ni siquiera ves una cerveza, señor, no ves nada de cerveza, nosotros estamos haciendo un evento benéfico, apoyando, porque nos han venido contra nosotros, para poder apoyar nosotros de manera de apoyar solidariamente, o sea, no tenemos ninguno, alguien que venga y nos diga, ¿sabes qué? Pulano de tal, si nos puedes apoyar con tal cosa, con tal cosa, o sea, nosotros estamos apoyando. ¿Para esta actividad que ustedes iban a realizar, han sacado algún permiso de acuerdo de la municipalidad? Porque el señor aduce que no han presentado. El señor en su cólera puede decirte muchas cosas, ya, muchas cosas que no podemos sacar permiso, que no hemos tenido eso, pero sin embargo si tenemos permiso, ya, es que por el alcalde, el alcalde nos está apoyando, a los organizadores de este evento les están apoyando.